En este video te voy a decir cómo ganar 20 dólares diarios sin invertir. Hola, te saluda Yadira Monroy y si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito que está abajo de este video para que seas el primero o la primera en ver todos los videos que publico todas las semanas. Y ahora sí estás listo para saber cómo ganarte esos 20 dólares diarios sin invertir ni un solo centavo. ¡Excelente! Pero bueno, a ver, yo siempre te he dicho que este tipo de estrategias pues sí es para ganar solamente algunos dolaritos extras. Obviamente tienes que también invertirle tiempo. No vas a invertir dinero, pero tienes que invertirle tiempo. Ahora, si tú me dices, no Yadira, yo quiero construir un negocio real por internet. Un negocio que incluso pueda heredarle a mi familia, a mis hijos. ¡Perfecto! Pues para eso he creado un nuevo entrenamiento. Es mi reto Expansión Millonaria en el cual te voy a decir el paso a paso de lo único que tienes que hacer para construir un negocio que te genere al menos 2.000 dólares de ingresos residuales. Lo único que tienes que hacer es presionar el primer enlace que está en la descripción de este video para que te lleve a mi entrenamiento. Una vez dicho esto, ahora sí, vámonos directo con la estrategia. Pero antes quiero mandarle un saludito, saludito, saludito a Cristian Joru que me dejó un comentario en uno de mis videos. Y si tú quieres que yo te mande un saludito en mi siguiente video, pues ya sabes, déjame un comentario abajo de este video y dime en los comentarios, ¿por qué quieres ganar dinero en internet? ¡Perfecto! Y ya estamos de este lado de mi computadora y la página que nosotros vamos a utilizar se llama Hype Micro. Y bueno, pues ¿de qué se trata esto? Hype Micro es una página donde tú vas a poder realizar pequeñas tareas y bueno, pues gracias a esas tareas, pues a ti te van a pagar. Así de simple, así de sencillo. Así que tú vas a realizar estas tareas simples y sí te van a pagar dinero. ¿Cómo? Ya te lo he dicho en otros videos. Estas estrategias obviamente es para ganar solamente algunos dolaritos. En este caso, pues sí, te puedes poner la meta de ganar esos 20 dólares diarios o incluso más. Pero, pues sí le vas a tener que invertir tiempo, ¿ok? Ahora, esta es la página. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí nada más te quiero mostrar un poquito, dentro de la misma página tú puedes venir, cómo funciona. Son simples pasos, ¿ok? Primero, pues te registras, muy sencillo, te registras, te dejas tu nombre, tu correo. Solicitas trabajos. Ahorita te voy a mostrar qué tipos de trabajos que la realidad es que son muy sencillos. Algunos son un poquito más difíciles que otros, pero obviamente esos que son más difíciles, pues te van a pagar más. Vas a completar esas tareas y vas a obtener tu pago. Y, bueno, ¿cuáles son...? Perdón, perdón. Ok. ¿Cuáles son esas tareas? Es que estoy un poquito malita de la gripa, pero no importa. Aquí yo estoy haciendo videos para que tú sepas cómo ganar dinero en Internet. Así que, disculpa eso, ¿ok? Un poquito que estoy ronca. Ok, bueno, ya. Entonces, ¿cuáles son las tareas que tú vas a realizar? Bueno, por ejemplo, aquí dice dibujar una caja alrededor de un objeto, categorizar la escena de una imagen, transcribir audio a texto. Se me está cayendo el micrófono. Rastrear el mismo objeto a lo largo de los fotogramas de un video. Ok, ahorita vamos a ver eso. Entonces, como te digo, bueno, hay varios tipos de trabajo que puedes hacer. Para mí, yo creo que los más fáciles, y ahorita lo vamos a ver, son los de categorizaciones. Que, bueno, obviamente como son más fáciles, pues te van a pagar menos. Pero, bueno, tú puedes venir aquí a esta página, revisarla por ti mismo y listo. Ahora, yo ya voy a iniciar sesión porque ya tengo una cuenta creada. Como te dije, es muy, muy sencillo crear tu cuenta. Simplemente, pues te va a pedir, como te digo, tus datos, tu nombre, tu correo, etc. Y listo, ya tienes tu cuenta. Es como crear un correo electrónico. Bien, entonces ya estamos dentro de lo que es la página. Entonces, tú puedes ver aquí alguno de los trabajos. Ahora, aquí donde dice filtros, mira, tú puedes ponerle aquí donde dice todos. O, por ejemplo, yo le puse aquí apto para principiantes. Pues yo te recomiendo, si apenas vas a comenzar, pues que sí le des donde dice apto para principiantes. Para que vayas conociendo la plataforma. Ahora, si tú dices, no, yo me quiero aventar esas tareas más difíciles. Bueno, dale en todos y mira, por ejemplo, esta tarea te va a pagar 40 dólares por mil tareas. ¿Vale? O sea, tienes que realizar mil tareas. Y una vez realizadas esas mil tareas, pues te van a pagar esos 40 dólares. Que es transcripción de objetos múltiples. Ojo, pues esto es complicado. O sea, no te digo que sea algo muy difícil. Pero sí necesitas invertirle tiempo, como te dije. O sea, si te vas a poner a hacer esto, en serio. Si tú dices que ya dirás, si me gustaría generarme esos 40 dólares. Ahora, yo, por ejemplo, yo lo que te recomiendo es que esto lo uses simplemente como para capitalizarte. Para iniciar otro negocio. O sea, no te lo tomes esto como que ya va a ser lo único que vas a hacer en tu vida. Yo lo que te recomiendo es que utilices esto y dices, bueno, no tengo trabajo, no tengo dinero. Pero puedo usar esto para capitalizarme. Para iniciar otro negocio que realmente me genere dinero todos, todos, todos los días de la vida. ¿Ok? Y es una muy buena opción. Entonces, antes de que te manden a hacer esas tareas, tienes que realizar una prueba de calificación. Entonces, le voy a dar clic aquí en realizar prueba de calificación. Y tienes que desbloquear este trabajo para que te puedan dar ahora sí que este trabajo. O sea, ellos tienen que cerciorarse de que, pues, sí vas a hacer bien esto. ¿Ok? Entonces, vamos a darle aquí donde dice iniciar prueba. Mira, aquí dice advertencia. Este es sin duda el trabajo más difícil de Hivework. Es un trabajo de transcripción que requiere una atención extrema a los detalles. Y sus envíos deben ser 100% perfectos o no le pagarán. Entonces, yo te sugiero que si tú vas a hacer esto, pues, lo hagas, pero bien enfocado. Ahora, como te dije, tú puedes, por ejemplo, empezar con tareas más fáciles apto para principiantes. Por ejemplo, esta que te paga 0.50 centavos de dólar, esta que te paga 0.40, 0.27. Entonces, como yo te decía, estas de categorización son un poquito más fáciles. Por ejemplo, me voy a venir a este que nos paga 0.27 centavos de dólar por cada mil tareas. Le voy a dar aquí donde dice realiza una prueba de calificación. Y bueno, aquí obviamente nos indica 0.27 centavos de dólar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Vamos a leer rápidamente. En este trabajo verificarás si la edad de la izquierda coincide con la persona de la foto. Hay cuatro opciones. Partido, sin coincidencia, fraude, rever. El número de la izquierda es la edad que está confirmando. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que si esta persona tiene 17 años, pues yo digo que no. Entonces, pues no, definitivamente no tiene 17 años. Bueno, para mí no tiene 17 años. Bueno, le voy a dar aquí en siguiente. Y dice, elija coincidir si la edad dada a la izquierda parece coincidir con la persona de la imagen. Si parece que podrían tener esa edad, están dentro de los 5 años de esa edad, menores o mayores, elija coincidir. Por ejemplo, esta dice que podría tener 17. Pues yo digo que sí, sí podría tener 17, ¿no? Bueno, eso fue como un preámbulo. Ahora sí le vamos a dar clic aquí donde dice realizar prueba de sección. Y bueno, nos aparece esta foto de esta persona que nos dicen que tendría 17 años. Yo digo que no. Entonces, yo pondría aquí no match. Y siguiente. Aquí dice, no puedes hacer cambios después de hacer clic en siguiente. Bueno, yo le voy a dar confirmar. Y mira, aquí me salió que es incorrecto. O sea, bueno, para mí no tiene 17. O sea, para mí la veo más grande. Pero, ok, vamos a darle en siguiente. A ver, este niño que tiene 13 años, pues yo diría que sí. Le voy a dar en match. Le voy a dar en siguiente. Confirmar. Y bueno, aquí sí fue correcto, ¿ok? Entonces, estas son las simples tareas. Como te dije, obviamente esto lo tienes que hacer, pues de forma con, o sea, que estés concentrado. Bueno, esta simplemente es la prueba para que veas un poquito de lo que, pues, obviamente tú tienes que hacer estas tareas. Como te digo, pues sí, tienes que invertirle tiempo. Tienes que estar aquí haciendo estas tareas. Pero bueno, pues si tú dices, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, en lugar de estar viendo los chismes ahí de la frándula de estar perdiendo el tiempo, pues ingresa a esta página. Ahora, como yo te dije al principio de este video, si tú dices, ay no, qué flojera estar haciendo eso, yo quiero construir un negocio real por internet, pues visita ExpansiónMillonaria.com, porque ahí te tengo un entrenamiento completamente gratis, donde ahí te voy a enseñar todos mis secretos de lo único que tienes que hacer para construir un negocio real que te genere 2,000 dólares mensuales para comenzar. Y bueno, rapidísimamente aquí te voy a mostrar, por ejemplo, lo que son las estadísticas. Obviamente yo ahorita no tengo nada porque no he realizado ninguna tarea. Pero aquí mira, por ejemplo, nos dice tabla de posiciones, o sea, de lo que están ganando las personas. Y tú puedes ver, por ejemplo, aquí las tareas realizadas de 5,221 y le han pagado 52 dólares. De este lado tú puedes ver lo que fue el último día, la última semana y todo el tiempo. Obviamente si nos vamos a todo el tiempo, pues obviamente las ganancias van a ser mucho más, ¿no? Por ejemplo, esta persona, bueno, es el nombre medio raro, ha generado 6,600 dólares y ha completado estas tareas. Seguramente esta persona se enfocó en tareas difíciles, las más difíciles. Aproximadamente, me puedo imaginar que esto lo ha hecho en más de un año, porque pues obviamente sí hay que invertirle tiempo. Y bueno, luego nos vamos a venir aquí a lo que es nómina y aquí en esta parte, pues tú vas a colocar lo que son, pues tus datos para que te paguen. Mira, aquí dice método de pago, vamos a darle clic donde dice actualiza tu método de pago y te pueden pagar por Paypal o por Bitcoin. Entonces, pues yo te recomiendo que sea por Paypal. Acuérdate, si no tienes una cuenta de Paypal, pues ya, ya, debes de sacar esa cuenta de Paypal. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, dale like, 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 like y compártelo para que más personas sepan cómo ganar esos 20 dólares diarios sin invertir. Ahora, si tú no quieres solamente ganar esos 20 dolaritos ahí o 10 dolaritos o 5 dolaritos ahí de vez en cuando con este tipo de aplicaciones y tú lo que quieres es construir un negocio real. O sea, tú quieres un negocio que te genere dinero todos los días de tu vida, entonces visita ExpansiónMillonaria.com para que tomes mi reto. Es mi reto para que aprendas a construir un negocio que te genere al menos 2 mil dólares de ingresos residuales. Así que presiona el primer enlace que está en la descripción de este video y nos veamos por allá. ¡Chao!